Muy buenas a todos, soy Reverelight y bienvenidos a la parte 7 de memes con Brawl Stars Si no te suscribes al canal, eres mineedgar Yo, no entro a Brawl un día, mi compa, ayer dieron gemas gratis ¿Ves al latinoense? Dice que eres su waifu A trabajar, porque ese Brawl Pass no se va a pagar solo Creo que alguien no hizo la cena, tarjeta de batalla Chica mala Nadie, Gale, cada que usa su ulti Atras, muere con En unos segundos, ganamos Exprime senos de gato Gente, yo soy el ayudador de pibes Usted no aprende, ¿verdad? Sorpresa, Trevor viene a mi casa y me la mete Cuando en una star drop, por fin te sale una skin épica Y así se desmaya en la entrega de trofeos Chester, de seguro está embarazada Dina Mike, jeje Chester, tú si eres bromista No mames, Toy Story lo predijo Sospechoso, ¿no les parece? Últimamente he notado que Colette fue inspirada en mi Ambas estamos locas Tenemos gustos enfermos por nuestros susbandos Somos media semos, pero no tanto Tenemos dientes filosos Y mirada psicópata Hacemos todo lo posible para conseguir artículos de nuestras celebridades favoritas A tal punto de hacerles daño Otro ídolo caído ¿Este es tu ídolo? El mío sí Yo, ¿por qué me siguen tantas chicas? La ropa que llevo puesta Mujeres sin las miniaturas Hombres sin las miniaturas Tu papá hacía memes de Brawl Stars Insultos que tendrán más peso en generaciones futuras Perdónen la tardanza Se me había acabado el gadget Me sale un legendario ¿Mi reacción antes? Muchas gracias afición Este es para vosotros ¡Siii! Mi reacción ahora Bueno, vamos a jugar Cuando te emparejan con mujeres en Brawl Stars Automáticamente ya estás en desventaja No todas somos así O sea, yo sí Pero no todas Me chupa tres pingos Entra una partida normal Después de un largo día de trabajo Niños de 12 años Que juegan ocho horas por día Primera cita Ella Yo La mejor skin de la actualización Así es Hablo de Sí, bro Piper Lunar Nada que ver Solo dos reyes Viéndose uno al otro Somos dos de su Maestra Ballon Brawl Mortis Pinte Dislike Gómez Álvarez Mi hijo Presente ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Chicas Chicas De una a una Sigan bien ¿Ves? Nos vimos lindos Sin pelear ¿Sabes que se ve más lindo? ¿Qué? La nueva skin de Piper Mamazota Desde aquí se te ve lo virgen Steven Los main mortis Cuando ven un lanzador Cristian Ya cuando vaya a empezar la partida Te sales Así juega el bot Y tengo más posibilidades de ganar Ok Necesito tu ayuda No mereces mi ayuda Eso del bot A veces es bueno Una vez Por mala conexión Me sacó Y luego Visioné la partida Y dejaron un bot Que jugaba bien Y hasta tóxico era Poniendo pins XD Mi corazón Mi corazón tiene pura maldad Mujeres Mujeres cuando su foto Solo consigue 50 likes Hombre cuando su foto Consigue un like No puedo evitar ser sexy Me sale solo Piper siempre se acuesta con col Cuando rico no está Es una p***a Mujeres cuando su foto Como su foto Mujeres cuando su foto Faucas No es una p***a Ooooooooh Oooooooooo You say you love me I'm going to see you crazy We're nothing more than friends You're not my lover Molotov Molotov Pop León se vuelve invisible un ladrón entra a robar a mi casa a las 3 am, yo que llevo una racha a 10 partidas perdidas cuando tus amigos están en línea y no te invitan a jugar con ellos chicas después de dejar a los chicos que la trataban bien por un tipo sin futuro chicos después de olvidar mandar la solicitud al random que le cayó bien en la partida no sean giles y suscríbanse para la parte 8 de los memes me ofendería si no lo hiciera chicas